La reunión en plantel CCT de Representantes de Academia Deben continuarse con medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias Sacerdotes de ACATIC invitan a las fiestas patronales Le damos a usted la más cordial bienvenida a su noticiario CNT Los saluda Basilio Gutiérrez Gracias por su preferencia y compañía Este día ha sido un día muy soleado con viento Pero bueno, se siente una temperatura agradable Aunque estará incrementándose esta temperatura próximos días Y para el fin de semana hay posibilidades de lluvia Le comento que hoy en la mañana en el municipio donde hizo más frío en Jalisco Fue en San Gaspar de los Reyes, en Jalos, Totitlán Estudieron a menos 3 grados centígrados como le comentamos el día de ayer Y le comento que sigue entrando o estará arribando al frente frío número 35 Y tendrá efectos con una masa polar y estará afectando lo que es el norte, oriente y sureste del país Así es que aquí estará siendo no tanto frío pero sí estará bajando la temperatura Se esperan temperaturas por ejemplo para San Ignacio de 3 grados centígrados mínima Máxima de 21 con el cielo despejado Para el día de mañana estará incrementándose un poco la temperatura Le comento que estará despejado la mayor parte del día en San Ignacio Para lo que corresponde a Valle de Guadalupe también estará despejado Y se tiene temperaturas mínimas de 2 grados centígrados Muy frío en la madrugada de hoy para mañana Y estuvo como máxima 23 para mañana tendremos temperaturas de 24 grados y máxima de 7 Por lo cual estará incrementando un poco la temperatura dos días adelante Le comento también que para Tepatitlán mínima de 3 y máxima de 23 El cielo despejado esto también con temperaturas bajas en la madrugada Lo que es lo mismo en el día calor en la noche empieza a bajar la temperatura Y en la madrugada estará haciendo un poco de frío Para lo que es Arandas también se tiene 3 grados centígrados como mínima noche y madrugada Máxima de 20 durante el día Y estará también el cielo despejado para que tenga usted en consideración este tema Para las fiestas de Acatik En Acatik tendremos la mínima de 4 Esto en la noche para la gente que va a ir a divertirse en diferentes actividades que tienen programadas Y máxima de 23 para mañana también se tienen temperaturas de 5 como mínima El cielo medio nublado y máxima de 24 para el día de mañana para la gente de Acatik Y para Cañadas y Obregón se tiene un clima de cielo despejado Temperatura máxima de 23 y se tiene una mínima de 4 o 5 grados centígrados También le comento para que usted vaya tomando medidas de prevención y precaución Para la gente que está en estos lugares Bueno ya tenga un referente de cómo está la temperatura Vamos empezando con la información hablando acerca de lo que es la visión del campo Vea usted El campo cerró con un balance positivo durante el 2019 Debido en gran medida por el trabajo en conjunto con productores de alimentos de todo el país Si bien se ha comenzado el año y se mencionaba que este año tendría buen temporal En pasado comunicado emitido por el Congreso del Estado Exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Para implementar programas de apoyo Porque podría presentarse sequía en el 2020 Y esto aumentando el recorte del 38% en apoyos para productores del campo Estos recortes impactarán en todo el país Sin embargo, hay estados donde representará un daño más grave El apoyo a pequeños productores se ha ido incrementando poco a poco Ya que los consideran vitales para así lograr el objetivo de la autosuficiencia alimentaria Los precios de garantía se van a incrementar durante los próximos meses Especialmente en trigo y arroz Lo que deriva en mayores ganancias para pequeños y medianos productores Agregando que algunos productores han optado por ingresar al mercado extranjero Lo cual encarece más los productos que quedan para así distribuirse en el Estado Esto debido a la demanda Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán Ahí está el tema de lo que es el campo Los beneficios, lo que se tiene Y cómo es necesario que siga habiendo apoyo para este sector productivo Un sector en el cual durante décadas ha estado un poco o mucho relegado Es importante que lleguen los apoyos de diferente manera Vamos ahora a hablar acerca de una reunión de academia Que hubo en CCT de estudios reunidos de diferentes lugares de Jalisco Para hablar acerca de algunos temas importantes para estos planteles educativos El CCT Jalisco plantel Tepatitlán fue sede de la reunión de academias estatales Donde se reunieron directivos de los diferentes planteles del CCT de la región El evento arrancó con honores a la bandera por parte de la escolta del plantel Para enseguida presentar a los integrantes de la mesa del presidium Directivos, docentes e invitados especiales La primera ponencia estuvo a cargo de la maestra Claudia Andrómeca, directora académica de los CCT Por su parte la directora del CCT plantel Tepatitlán Habla sobre esta reunión de academias estatales Que tuvo sede en Tepatitlán Pues estamos realizando las academias regionales El día de hoy están reunidos aquí de los planteles de Lagos de Morenos San Juan, Encarnación de Díaz, San Ignacio Cerro Gordo, Capilla de Guadalupe y Atotonilco Entonces vienen los maestros de esos planteles Con los maestros de aquí del plantel Tepatitlán Y se ponen a trabajar en el material que van a utilizar para el siguiente semestre Entonces trabajan secuencias, prácticas, planeaciones Que les van a servir para llevar a cabo las actividades en las materias y para impartirlas Entonces es un trabajo arduo Son dos días los que van a estar aquí los maestros trabajando Ellos se reúnen por áreas disciplinares y empiezan a elaborar estos materiales Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez Bueno, son trabajos que se realizan en todos los planteles educativos Para organizarse sobre todo pensando en el próximo ciclo escolar Es lo que necesite para todos tener un solo tema académico en el cual trabajar Le comento también que seguimos ahorita sin una alerta nacional, sin alerta mundial Por el tema del coronavirus Aunque en China están trabajando de forma importante para controlar cualquier situación En diferentes partes del mundo se han encontrado casos de coronavirus Vea usted algunas recomendaciones que se dan para evitar cualquier tema de salud Aunque se ha descartado hasta el momento que en México existan casos del nuevo coronavirus El doctor Jaime Briceño recomienda no bajar la guardia con los cuidados básicos Para evitar el contagio de enfermedades respiratorias Mencionar que en este contexto muy importante lo que dice es que pareciera que tiene que venir esta enfermedad Para ponernos alerta a todos y reforzar lo que son nuestras prácticas preventivas Hay que mencionar que aquí tenemos virus que están circulando en esta época del año El mismo coronavirus comunitario que nos da el resfriado común Pero también rinovirus, también metanelmovirus, cinciteria respiratoria, bocavirus humano, entre otros Que todos tienen las mismas estrategias de prevención Podríamos mencionar que los principales pilares de estas medidas de prevención Tendrían que ser el lavado frecuente de manos Tendrían que ser las medidas de etiqueta respiratoria Que tienen que ver con no generar aerosoles Que tienen que ver por ejemplo con cubiris al estornudar Que tienen que ver con preferencias de usar pañuelos al estornudar Desecharlos rápidamente en cestos de basura Nuevamente volver a lavar las manos Sobre todo que si tienes un cuadro gripal Muy importante en nuestras comunidades no automedicarse Ser evaluados por un médico Y en este contexto una vez que se puede estar uno enfermo Nuevamente practicar mucho el lavado de manos Limpiar superficies Evitar lugares conglomerados Generalmente si estás muy sintomático permanecer en casa Que son las medidas que han demostrado No solamente para coronavirus Sino para todos estos virus respiratorios incluyendo influenza Que son la mayor parte de las medidas preventivas Mencionarte nada más que los casos que hemos tenido en México Han sido casos sospechosos porque bueno tenemos una definición operacional Y en ese sentido es muy importante informar a la población Que no tenemos que estar alarmados Porque bueno ahora podríamos decir Que esas manifestaciones de coronavirus Pues pueden atribuirse a muchas enfermedades respiratorias agudas Que podemos tener en este momento Entonces ¿Cuál es el principal factor que tendremos que tomar en cuenta Para que sea un caso sospechoso? Bueno pues alguien que haya viajado a comunidades de riesgo O que haya tenido contacto con una persona Que sea caso sospechoso o caso confirmado En un periodo de 14 días Entonces si tú tienes un cuadro respiratorio agudo Un cuadro gripal Muy probablemente lo más probable es que se trate por virus circulatorios En este momento que están circulando con nosotros Como los que ya te mencioné Y no necesariamente por este virus Con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero Si así es el coronavirus afecta y seguirá afectando Porque una gripe normal es coronavirus También tiene una cepa también que produce la gripe normal Aquí la situación por ejemplo Los casos sospechosos que se dieron aquí en Tepatitlán La persona que estaba enferma había ido a China En su regreso fue donde adquirió algún virus de una gripe Y solamente porque fue a China Ya era sospechoso de tener este coronavirus De la cepa de Guam ahí en China Pero solamente es eso Las medidas de prevención son las básicas De estar lavando las manos Utilizando siempre pañuelos para el momento de estornudar Usar cubrebocas en caso de estar enfermos Son medidas básicas para poder evitar cualquier enfermedad Vamos ahora con otro tema Y es que en la Catíc están de fiestas Y para eso el señor cura y sacerdotes de la parroquia de San Juan Bautista Invitan para que usted participe Vea usted de qué manera Con motivo de las fiestas patronales en la parroquia de Acatíc En honor a Nuestra Señora de la Candelaria Se tendrán diferentes eventos Los presbíteros de esta comunidad Hacen la invitación a participar en los diferentes eventos El señor cura Manuel Torrano El presbítero Julio César Pérez Presbítero Miguel Ángel Pérez Y el presbítero Gilberto Puga Quien por motivos de salud se encuentra ausente Y estamos haciendo este video para invitarlos a las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria Que ya comenzaron el pasado viernes 24 y concluyen el 2 de febrero Invitarlos porque todos los días tenemos por la mañana misa a las 7 de la mañana Desde las 6 de la mañana hay toque de campanas, toque del alba A las 12 del día hay misa, hay peregrinaciones Por la noche también hay misa solemne a las 7.30 de la noche Donde hemos invitado a algunos sacerdotes pertenecientes de esta comunidad También a algunos sacerdotes que han estado en esta comunidad Prestando su servicio, sobre todo como párrocos Y también hemos invitado a algunos obispos Por la noche a las 10.30 de la noche es la quema del castillo Tenemos pues algunos momentos importantes para honrar a Nuestra Señora de la Candelaria Nuestra titular de esta parroquia Y pues también queremos invitarlos a las peregrinaciones El Padre Julio nos dirá cómo se llevarán a cabo En el marco de este novenario a Nuestra Señora de la Candelaria Todos los días tenemos peregrinaciones a las 12 del día Nos visitan las comunidades que pertenecen a esta comunidad parroquial Partiendo de distintos lugares y para llegar y honrar aquí a Nuestra Madre con la misa de 12 Por la tarde también tenemos peregrinaciones de los sectores, barrios, asociaciones, movimientos Y también algunas instituciones partiendo de las 6 y media de la unidad administrativa Para después llegar a misa de 7.30 aquí Cada una de las peregrinaciones, bueno, nos acompañan los contingentes De acólitos, danzas, banda de guerra Y también se han elaborado cada día un carro alegórico Alusivo a los escenarios del sexto plan Dios de Sano de Pastoral Se ha invitado a todas las personas que participen con una velita Esa velita al inicio de la plenación se les da la bendición Se enciende para venir rezando el Santo Rosario Que la intención es rezar por la paz, por la vida, la familia y nuestra comunidad parroquial Llegando aquí al Templo Parroquial se apaga y cada persona En vez de dejar su vela como ofrenda se la lleva a su casa Para que ella pueda encenderla, rezar el Santo Rosario Por una necesidad, un enfermo o una situación Y así pues estamos concluyendo los 9 días de la perenación El día 2 de febrero, el día que celebramos con alegría, gusto Y con mucha esperanza y fe El 2 de febrero a Nuestra Señora la Candelaria Pues tenemos la perenación a las 5 de la tarde Saliendo con todos los condigentes, todos los carros alegóricos Con todas las danzas, las bandas de guerra, de viento Y también con todo el pueblo en general Pues hacemos este hermoso recorrido A partir del domingo 2 a las 5 de la tarde Por todas las calles de nuestro pueblo Para después llegar a la celebración de la Ecaristía A las 7.30 aquí en el Atrio Parroquial Pues les invitamos a todos a participar, a disfrutar Y que nuestro corazón se llene de fe, de amor Para poder cada día presentar ese amor de María En nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestra comunidad El Padre Miguel Ángel nos hablará de la serenata Que se llevará a cabo el día 1 de febrero por la noche En esta ciudad hay una gran devoción y cariño A la Virgen de la Candelaria Y queremos demostrarlo con una hermosísima serenata Que dará comienzo a las 10.30 de la noche Para concluir, pasada la medianoche Mariachi, banda, conjuntos y cantantes Estarán ofrendándole sus cantos, sus alabanzas a la Santísima Virgen Los invitamos a todos y esperamos que sea una serenata De verdad, mostrando el cariño que le tenemos a nuestra Madre Santísima Ya son 252 años que se lleva a cabo esta fiesta Nuestra Señora de la Candelaria 181 años que se lleva a cabo el novenario Y pues con esta bella imagen que vemos al fondo Ya tenemos un poco más de 100 años Que nos acompañan en esta comunidad parroquial Pues los saludamos a todos los acatiquenses Invitamos a todos los que gusten acompañarnos en estas fiestas Saludamos a los hijos ausentes Que el Señor los bendiga, los proteja Y pedimos la bendición de Dios para ustedes Que la Virgen de la Candelaria Interceda por ustedes para que la luz de la gracia De su amor y de su paz esté en sus corazones Les compartimos la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Dios los bendiga Con imágenes de Maringómez Para CNT, Tania Durán Es el tema de las fiestas en Acatic En honor a la Virgen de la Candelaria Que está en esta población Allí para si quiere usted acudir Hasta el 2 de febrero Se estarán realizando diversas actividades Por si quiere usted participar Sobre todo actividades religiosas Es un punto importante En el cual se debe también tomar en cuenta Todo lo que están organizando Parte de los eventos religiosos Lo demás es de relleno Lo importante es acudir a la celebración De la Virgen de la Candelaria También le comento Hoy hace 34 años Explotó la nave espacial Challenger Esto en Cabo Cañaveral Y fue a los 73 segundos más o menos De que explotó esta nave Que iba a ir hacia el espacio Fueron 7 personas que fallecieron Entre ellos una maestra Iba a ser la primera maestra O la primera persona Que no era astronauta Que iba a viajar al espacio Hace ya 34 años Explotó cuando iba saliendo Y fue por un fallo De uno de los motores En el impulso que iba saliendo Así que bueno Hace 34 años ya Que se dio esa explosión Usted la debe recordar O está muy joven Bueno, pues busque usted Explosión del Challenger Una nave espacial Que por cierto Eso llevó a que se Retrasaran muchos planes De la NASA Y desde entonces Ha habido menos vuelos espaciales Cuando menos Menos vuelos Que sean tan Dados a conocer Como ese caso Debido a que iba a ser Un viaje muy especial Porque iba a ser una maestra Que iba al espacio Que iba a dar una clase magistral Desde el espacio A la Tierra Y al final Bueno, la tragedia llegó A este sitio Que al momento no se creía Pero si fue hace 34 años Que la nave espacial Challenger Explotó A los 73 segundos De haber despegado De la Tierra Bueno, un dato Un dato nada más Interesante ahí Para conocer un poco más De la historia Vamos al corte Regresamos con más Que este enero La cuesta no te cueste Pregunta por nuestros Precios especiales Todos nuestros pisos De gran formato 100 por 100 120 por 120 75 por 150 Y 80 por 240 Además Con el mejor pegamento De la región A de 1000 En pisos Y a su lejo chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Casa Toreros presenta Gran Corrida Charro Taulina En San Miguel el Alto 2020 La nueva figura del reconeo Tarik Oton El torero de dinastía Diego Silvetti Y la máxima figura mundial Andrés Rocarrey Viviendo 6 de Pablo Moreno Domingo 9 de febrero 4.30 de la tarde Plaza de Toros Jarmelo Pérez Venta de boletos Boletia.com Presidencia Municipal Y Joyería el Guananí Llegó la mejor época Para renovar Descubre los diseños Con la calidad de Interceramic Que tenemos para ti Renueva tu hogar Con las mejores maderas cerámicas Y regala a tu familia El espacio que se merece Esta temporada en Interceramic Imagina simplemente lo mejor Que mejor manera de iniciar el año Con regalos Y vamos con el primer ganador Fabiola Morales Abran Galindo Rosalba Jiménez Gabriela Hernández Víctor Velázquez Ana Bárbara Carranza Mario Navarro Tercer boleto y el ganador La ganadora es Angélica Gómez Lo mejor lo encuentra En Mueblería Arias Pirejal Pisos y Recubrimientos Jalisco Te invita a su feria de fachaleta Traemos para ti Todos los estilos de fachaletas cerámicas Porcelánicas Y Naturales De las mejores marcas Como Tecnopiso Naturales Y Fonser No te la pierdas la feria Que llega a Pirejal En Avenida Carnicerito 1228 Pirejal Nunca se llega limpio al trono Más de mil batallas has de librar Gana la batalla Con la máxima experiencia higiénica Con toallitas húmedas pacífica Disolubles en el inodoro Eico de los Altos Te ofrece avanzados sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen la capacidad De grabar y vigilar en tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono en pantalla Y te resolvemos tus dudas Y continuamos con la información Aquí en su noticiario CNT Gracias a usted por su preferencia Le comento Que se dio a conocer Que el Congreso del Estado de Jalisco Estará reconociendo La labor de enfermeras y doctores Del IMSS Iste Sector de Salud Jalisco Y hospitales civiles Esto Quienes hayan cumplido Veinticinco Veinte Veinticinco Treinta Treinta Y cinco Cuarenta Años de servicio Que estén en activos Y por acuerdo legislativo Estarán dando una constancia O un reconocimiento Aunque no se van a conocer Los detalles De cuándo sería esto Pero sí Esperan dar un reconocimiento A personal del sector salud Que aporta Por Atención A muchas personas Esto Por la labor que han hecho Durante muchos años De su servicio A la comunidad Es un dato Que dio a conocer El Congreso del Estado de Jalisco Para que usted Bueno Tenga en cuenta Eso también Hay una cabalgata Muy tradicional Esto en el Ojo de Agua De Latillas Vienen desde Tonalá Ahí cerca también Entre Telaquepaque y Tonalá De ahí parten Y llegan a Ojo de Agua Ve usted Cuándo va a ser Y por qué se organiza Me encuentro con el señor Ezequiel Villaseñor Mejor conocido como El Tepa Para que nos haga una invitación A esta procesión Que van a realizar Hacia Ojo de Agua de Latillas Que nos platique Con respecto a ello Cómo va a funcionar Y pues cuál es la finalidad De esta procesión Mira Esta peregrinación Salemos de El viernes A las 4 de la tarde De Jauja Municipio de Tonalá Llegada a Zapotlanejo Llegamos a las 9 de la mañana A las 9 de la noche Ahí dormemos Y salemos A las 3 de la mañana Para llegar a San José A las 6 de la mañana Ahí nos dan un pequeño cafecito Y de ahí seguimos A Tecomatlán A llegar a 9 de la mañana Ahí nos dan un desayuno Y la misa Y llegamos a Capilla y Milpías A las 3 de la tarde Ahí comemos Nos dan Nos dormemos Y salemos a las 2 de la mañana Que viene siendo domingo Domingo 9 Y de ahí llegamos a la mesa Al guitarrero A las 5 de la mañana Nos dan un cafecito Y llegamos a Caracillo A las 7 de la mañana Y de ahí llegamos a la fábrica Y nos encuentran La cabalgata guadalupana Y con la banda Llegamos a Jodiago de Latillas Más o menos Un promedio Entre 8 y 8 y media de la mañana Ahí viene la peregrinación Que es de los hijos ausentes 30 aniversario Y también Organizamos una cabalgata Que salen Unos salen de Tonalá Pero no tienen Un horario No tienen lugar Porque son bien muy poquitos Pero la mera cabalgata Sale a las 11 El día El día 8 de febrero De Puente de Calderón A las 11 de la mañana Su recorrido de ellos es Llegar a A San José de las Flores Llegar a Capilla y Milpillas A las 5 de la tarde Ahí Ahí Pues ahí les dan de comer A un señor que le dicen El Terrible Muy conocido Ahí en Capilla y Milpillas Y ya salemos a la mesa Al rancho El Carcillo Nos sacamos las banderas Y nos encuentran Con la banda Y llevamos pólvora Y la misa De los de caballo A las 9 de la mañana La misa De los hijos ausentes Es a la 1 A la 1 de la mañana A la 1 de la tarde Y ya Ahí terminó A las 2 de la tarde Se termina la misa Y ya cada quien Su recorrido Ahí se termina Todo Todo En honor A quien Esta cabalgata Y esta procesión Que está realizando El gata Ya es el honor De la Virgen De Guadalupe Las fiestas De Don Diego De Latillas Municipio de Tonalá Pues que le parece Si de nueva cuenta Hacemos la invitación A todas las personas A que participen Y si quieren más información A donde pueden asistir O donde pueden pedir Aquí el Villaseñor Al teléfono 33 Catorre 66 8549 Entonces Todos están cordialmente Invitados Los de a pie Los de a caballo Y no se van a arrepentir Es una llegada Usted va a venir Por el rumbo De la mesa Por el cerro A caballo A las 4 5 de la mañana 6 de la mañana Al salir del sol Que es una cosa No es de las más bonitas Pero yo creo que Es de las más bonitas Que hay Yo participo En todas las cabalgatas La mayoría de los caballicos Que en el año Le hago un recorrido De unas 40 50 cabalgatas Nada más Acabé de ir a los imposibles Y mañana Y el jueves Voy a Acatí Ah y hay otra Para el día 12 de febrero Que ese es domingo 12 de febrero Nos vamos de Jodiago A las 10 de la mañana Para llegar a un rancho Que se llama La Esperanza Conocido como Como Los ranchos Los Galindos Los ranchos Los Galindos Los galindos Se llaman El rancho Se llama La Esperanza Se hace una bonita cabalgata Muy bonita Muy familiar Están totalmente Todos invitados Muchísimas gracias Muchas gracias señorita Así que todos los interesados Recuerden que pueden comunicarse Con el señor Ezequiel Villaseñor Para pedir más información O bien participar En las diferentes cabalgatas Y procesiones Que se estarán realizando Con imágenes de Marín Gómez Para CNT Tania Durán Hoy en concreto Tocaremos algunos temas Que pueden ser de importancia Aquí para la región De Los Altos Para empezar Hoy en la mañana El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Presentó Lo que sería El bosquejo Del billete De lotería Para rifar El avión presidencial Es un tema En el cual Se ha hablado mucho Y se ha comentado Mucho acerca de esto Según se dice Esta rifa Del avión presidencial Sería para comprar Equipo Y medicinas Para atender Necesidades que hay en el país Hasta ahí está todo bien Seguirán algunos aspectos legales Y a ver Si se realiza Porque todavía falta mucho En ese proceso Porque en la lotería Hasta el momento No se pueden entregar Premios en especie Solamente en económico Bueno, ahí está Ese tema Que está pendiente Veremos qué ocurre con eso Veremos qué sucede Pero lo importante Es que sí Haya dinero Para medicinas Que sí Haya dinero Para atención Que sí Haya insumos Para todos los hospitales Porque como he comentado En semanas pasadas En algunos hospitales Falta medicina Otros más Falta también Atención médica O doctores enfermeras Y ojalá Que algún día Se pueda resarcir Ese problema Que no es nuevo No es de esta administración No es de este partido Que está en el poder Es de años y décadas Que ha estado Olvidado El sector salud O usted no me diga Que hace cuatro o cinco años Tenía todos los medicamentos Toda la atención médica En realidad Ha sido la atención Adecuada Hay médicos Que están comprometidos Enfermeras Que están comprometidas Trabajadores de la salud Que se comprometen Pero sin insumos Sin recursos Sin hospitales Sin centros de salud Adecuados Pues poco pueden hacer Pero ojalá Que sí la inversión En medicina Se mejore Porque sí hace falta Mucho camino Por recorrer O que me dice usted Del hospital regional Tiene 26 años O más Que se construyó No se termina Ya son varias administraciones PRI, PAN Y ahora Morena Que está en el poder Y no han podido concluirlo Diga de los centros de salud En la misma situación Y así en ese tema Pero algo así Que debe preocuparnos Y debe preocuparnos Aquí en la región De Los Altos Son los accidentes vehiculares Donde se involucra A peatones Motociclistas Y automóviles Es una incidencia Muy grande De ese tipo De percances Y situaciones Nada más Fíjese usted El día de ayer En la carretera Yagualica Atropellan A un motociclista Y fallece Lamentablemente Se dice Que fue un camión De carga Quien lo atropelló Y lo arrastró Luego me preguntan Hoy extraía su casco completo ¿Por qué falleció? Bueno, también Un camión de carga Lo arrastró Pues es imposible Que alguien sobreviva Cuando alguien Le pasa por encima Lamentablemente eso Y también Me comentaban Los troqueros Es que no se ven Los motociclistas Es uno de los temas Fue un accidente Muy lamentable Ese es un tema Hoy en la mañana Cerca de Pegueros Atropellan a un joven Y lo matan Esto en el crucero Cerca donde está Una lechera Allí Atropellaron a este joven Que iba a la escuela Otro accidente Lamentable Por circunstancias Que se dan A veces por un descuido Exceso de velocidad O quien sabe Por qué sería En la autopista Que va Hacia San Juan de los Lagos Cada rato Hay choques Hay accidentes Y eso también Es por circunstancias Aquí Es donde deben Entrar La autoridad Tanto estatal Como federal Para dar una solución Para dar Un estudio De lo que está Ocurriendo En las carreteras Aquí La región De Los Altos Y en muchas De Jalisco Hacer un estudio Donde se tenga que dar Una ampliación De las carreteras Como Ayahualica Como Guadalajara Como San Juan de los Lagos Y otros aspectos También se debe estar Revisando Qué ocurre Por qué pasan Los accidentes Qué sucede En ese sentido Lamentablemente La vida De las personas Está en juego A diario Las personas Que tienen Que transportarse Las personas Tienen que Acudir A diferentes lugares Y ocurren Accidentes Muy lamentables Y si hacemos Un estudio De incidencia Vial Le aseguro Que Jalisco O la región De Los Altos Está muy alto En ese tipo De percances Vehiculares Y que se puede hacer Muy poco Como peatones Como motociclistas Como conductores Nada más Extremar Precauciones Manejar La defensiva Motociclista Bueno Tratar de protegerse De la mejor manera Un peatón Fijarse Lo mejor Que se pueda Yo sé Que a veces Hay accidentes En los cuales No se pueden evitar Eso es parte De la vida Pero sí Como autoridades Tanto municipales Estatales Y federales Deben poner Más atención En señalamientos Viales En condiciones Carreteras En vigilancia Para evitar Percances Porque eso es Algo muy claro Por ejemplo En Tepatitlán Si usted Hubiera visto El domingo pasado Hay conductores Que manejan Exceso de velocidad Y nadie los sanciona En San Ignacio Me tocó ver el domingo Conductores Cerca del centro De la población Manejando Exceso de velocidad Y por la carretera No se diga Conductores Que casi juegan Arrancones En la carretera Aranda Estepa Y luego por eso Pasan los accidentes Conductores Que se meten En el sentido contrario Por la carretera Me tocó verlo De allí ¿Quién vigila? ¿Quién está al pendiente? ¿Quién está Haciendo algo Para evitar Cualquier accidente O percance vehicular? ¿Quién vigila? ¿Quién trata De evitar Esos accidentes? Aunque como peatón Motociclista Ciclista O conductor Hagamos todo Siempre puede haber Una circunstancia Que no está planeada O que no está bien hecha Que puede causar Un accidente Así que ojalá Que pronto Se tengan medidas Para evitar Percances viales Bueno Es una petición Imposible Porque desde hace Más de 20 años Me he dado cuenta Que no ha cambiado Nada Problemas En carreteras Siguen igual Falta de señalamientos Balizamiento Vigilancia Exceso de velocidad Y nadie sanciona En las calles De la ciudad Falta lo mismo Señalamientos Vigilancia Y ocurren accidentes Muy lamentables Familias Se quedan enlutadas Cuando todo Puede evitarse Ojalá Ojalá Que algún día Alguna autoridad Ya sea municipal Estatal O federal Trabaje en prevención En evitar Estos percances Viales En evitar Estos accidentes Ojalá Que algún día Se pueda hacer algo Y sé que no nuevo Este tema Sé que no nuevo Esto Porque yo cubrí Muchos años La fuente policiaca Y constantemente Se daban accidentes Similares No se va a acabar Porque está incrementando La cantidad de automotores Circulando por carreteras Pero se puede hacer algo Para prevenir Para evitarlos Y ojalá Que estas noticias Aquí en la región Disminuyan Bajen La cantidad Y no se den Tan constantemente Ojalá Que se pueda hacer algo Porque Ni aunque un motociclista Vaya bien Y esté bien equipado Un peatón Vaya bien O un ciclista Vaya bien Siempre Puede haber Un conductor Que pierda el control Que se distraiga O pase algo Y esto es por condiciones De carretera Muy angostas Por ejemplo Ojalá Que no tengamos Ya más Hechos que lamentar Sobre todo En esta región De Los Altos Que constantemente Se ve O se sabe De accidentes Vehiculares Muy lamentables Por cierto Cuando en manos De las autoridades Está Dar una solución Y no lo hace Eso es en concreto Para CNT Basilio Gutiérrez Promover estilos De vida Activa Y saludable A través de una Correcta alimentación Y ejercicio físico Son algunas acciones Que implementa El Instituto Mexicano Del Seguro Social A través del programa Por un peso saludable Para prevenir Enfermedades Crónico-degenerativas Y mejorar La calidad de vida De sus derechohabientes Esta estrategia Se imparte En los 123 Centros de seguridad social Y en instituciones educativas Desde preescolar Hasta nivel medio superior A través de centros De extensión De conocimiento Explicó Alejandra Madrigal Villegas Jefa del área De salud En el ciclo de vida De la coordinación De bienestar social La especialista En nutrición Del IMSS Agregó Que durante el 2019 Se capacitaron Más de 16 mil Niñas, niños Y adolescentes De 3 a 19 años En el taller De alimentación saludable Agregó Que la activación Física Es también Un componente Necesario Que está incluido En este programa Y para tal efecto Se realiza Mediante talleres Que se imparten Tres veces A la semana E incluyen Actividades deportivas O de danza El taller De alimentación saludable Y el resto De los talleres Educativos Están desarrollados De tal manera Que las Y los participantes Aprendan a comer Y cuidarse A través de Actividades lúcidas Según su edad Que incluyen Sesiones de preparación De alimentos Y los hábitos Alrededor de la comida Como los horarios Comer despacio Entre otros Alejandra Madrigal Refirió Que para reforzar El programa Por un peso saludable Se revisan temas Sobre la percepción El comportamiento Y su relación Con los alimentos También la importancia De comer en un lugar Limpio y ordenado Así como la interacción Con la familia Que implica ayudar A poner Y recoger la mesa En tiempo de desayuno Comida o cena La interacción De este programa Es integral Y se basa En un modelo Cognitivo-conductual Por lo que se buscan Actividades Que permitan La adopción De nuevos comportamientos Por ejemplo Se llevan a cabo Retos semanales De alimentación O ejercicio Principalmente Para dar seguimiento A las conductas Personales Familiares E incorporar Hábitos saludables Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Es parte De la información De la actividad Que debe realizarse Para mantenerse En la salud Más óptima Vamos ahora A hablar acerca De una entrevista Una entrevista Con un cantautor Juan Carlos Conde Vea usted Conózcalo Para que vea Qué ha realizado Y a qué se dedica Y bueno Y bueno pues El día de hoy Me encuentro Con Juan Carlos Conde Hoy tengo el gusto De saludarlo Y me gustaría Que todas las personas Lo conozcan Un poquito más Y bueno pues Le vamos a pasar El micrófono Para que nos platique Un poquito acerca de él Para que usted Que está en casita Lo pueda conocer Un poco más Muchísimas gracias Bueno pues Bien contento De verdad Muy agradecido Por este espacio Que nos han brindado Y la verdad Pues mira Te platico Algo de nuestra trayectoria Una trayectoria De 15 años Una trayectoria De 15 años Autor de temas Como Te equivocas De banda MS Porque sin ti De banda La Adictiva Y gracias a Dios Tuve la fortuna Y ahora sí Que el honor De que me grabara Canciones El señor Valentín Elizalde En paz Descanse Chuy Lizárregas Entre otros Empezamos a escribir Canciones A la edad De 14 años Hoy en día Estamos Estrenando Disco Disco Que contiene 12 temas También de nuestra Propia autoría Un disco De 5 Que hemos escrito También Y la verdad Pues ha sido Una trayectoria Muy bonita Muy Ahora sí Que con Muchos vaivenes De trabajo Y a finales de cuentas Pues aquí estamos Promocionando Castillos de amor Y la ladrona De De nuestro Quinto material Discográfico Donde se desprenden Estos dos sencillos Algo muy importante Que mencionas Es con respecto A esas canciones Que todo mundo Hemos escuchado Y que todo mundo Conoce Y uno dice Bueno Me enamoro de la canción Pero quien escribe La canción Es bueno también saber Quien es O de donde salen Esas palabras Porque bueno No es solamente Que te pones a escribir Y ya salió la letra Sino que tienes que Estarle buscando La forma en Pero a Juan Carlos A quien le da esa motivación Para escribir estas letras Pues mira Yo creo que nos Me vengo motivando Ahora sí que Como dicen por ahí En los En las vivencias También propias Y no solamente escribo Canciones que se dediquen A mi propia persona No De repente De repente En el transcurso Del camino Vas encontrando Alguna historia Que te Obviamente te motiva O te mueve Los hilos Sentimentales Entonces Yo creo que Por ahí partimos También Algunas de las canciones Que hemos escrito Yo creo que Se desprenden De una historia Llámese de desamor Llámese de amor Pero al final de cuentas Termina siendo una canción Y pues la verdad Yo creo que es una Una parte que nos Nos gusta Nos emociona Y nos motiva Escribir canciones Y como lo mencionas Esto es parte Del corazón de Juan Carlos Que quiere compartir A toda la gente De su vivencia Y de cosas que a lo mejor El día con día Conoce de las personas Y que quiere dar a conocer Y bueno Con este Este disco Que se llama Castillos de amor Que trae estos Temazos Unos éxitos Obviamente Escritos por Juan Carlos Pero platícanos Un poquito más acerca De estos sencillos Que vienen promocionando El día de hoy Fíjate que son Son canciones Mira para empezar Es un disco variado Yo en En los 15 años de carrera Como te lo comento Lo vuelvo a reiterar He elaborado 5 discos Han sido de arreglos Grabado con mariachi Grabado con banda Grabado con norteño Y este es un disco Más balado Es un disco que Pues la música La viene a ejecutar La ejecutaron Mejor dicho Grandes músicos Por cierto Pero viene entre la orquesta Viene entre la balada rítmica Viene algo Más pop también Pero a finales de cuentas Es un disco muy variado En el cual yo quedo Muy contento Por la calidad Ahora sí que Musicalmente hablando Y aparte emocionalmente Yo creo que plasmo Canciones Ahora sí que Puedo decir que Canciones que me salen Del corazón Así que Es un disco muy Lo recomiendo Pues como no lo voy a recomendar Si yo lo Yo lo hice Yo lo escribí también Y pido de todo corazón Que nos apoyen Con este Con este nuevo proyecto De un servidor Juan Carlos Conde Así es Y bueno Ahorita usted estará Escuchando un cachito Estas canciones De las cuales Bueno Juan Carlos Quiere compartir con ustedes Para que consigan su material Juan Carlos Conde Que trae este Super disco De Castillo de Amor Que ahorita estará Pues deleitándonos Pero también para todas Las personas Que estén muy al pendiente Porque a través de su noticiero Estaremos pues regalándole Algunos discos Para que esté muy muy pendiente Pero bueno ¿Qué te parece Juan Carlos Si en este momento Nos deleitas con una de estas Estas canciones Que traes de promoción La que tú digas Esta la siento muy buena Yo sé que todas Porque tú las escribiste Pero que la sientas muy tuya Y que digas Quiero compartirla en este momento Con el público Quiero cantárselos a ellos Para que les llegue al corazón En este momento Y esto es De Juan Carlos Conde Claro que sí Con todo gusto Y pues saludando A todo el auditorio De aquí de Tepatitlán Y de todos los alrededores Quiero compartirles Esta canción de mi autoría Que se llama Me enamoré Y esperándose a la hora De todos ustedes Esto dice así Me enamoré de sus ojos De su boca De su piel Hoy es la luz De mi vida La dueña De mi querer Me enamoré Me enamoré De su cuerpo De su airoso caminar Y que digo De su estilo Y de su forma de amar Me enamoré Me enamoré de las noches Cuando hacemos el amor De un respirar agitado Y el latir de un corazón Me enamoré de un te amo Que me dijo También las páginas Oficiales Las redes Para que te puedan buscar También ahí Estamos en Instagram Como Juan Carlos Conde Oficial Igualmente también En nuestra página de Facebook Es Juan Carlos Conde Oficial Y nuestra música La pueden encontrar En todas las plataformas digitales Principalmente en Spotify Toda la música De este nuevo material discográfico Este está en Spotify Juan Carlos Conde Oficial Perfecto Muchísimas gracias Y a toda la gente Este muy al pendiente Recuerde que En todo el noticiario de CNT Estaremos Diciéndole las dinámicas Para que pueda llevarse Sus discos De Castillo de Amor De Juan Carlos Conde Muchísimas gracias Y seguimos con más En el noticiero Con imágenes De Maringómez Para CNT Tania Durán Bueno Juan Carlos Conde Estuvo aquí de visita Y bueno Nos trajo parte De su material Luego estaremos Dando una dinámica Para que se vea Algún disco De este canta Autor mexicano Estuvo en una gira de medios Aquí en la región De Los Altos Visitando también Tepatitlán Para que usted Conozca y vea Lo que ocurre Con estos Artistas mexicanos Que buscan Un lugar Aunque también dice Que ha grabado O le han grabado Canciones Artistas Consagrados Él también quiere Por su parte Bueno también Triunfar Aunque ya compone O ya lo conocen Como compositor Quieren que sea Como intérprete También que sea Conocer Y que tenga éxito Bueno Mucha suerte Para él Y gracias Por venir Aquí A El noticiario De la televisión Blocal De Tepa Vamos Al corte comercial Regresamos Con más Grupo Petromovil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles De la suerte Facturación Veinticuatro Horas Por internet Petrocaf Acumula puntos Si gana premios Y controla Tu flotilla Petromovil Rendimiento Y confianza Que este enero La cuesta no te cueste Pregunta por nuestros Precios especiales Todos nuestros pisos De gran formato 100 por 100 120 por 120 75 por 150 Y 80 por 240 Además Con el mejor pegamento De la región A de mil En pisos Y a su lejo Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Amigazo ¿Necesitas herramientas Para tu chamba? Llévatelas En la quincena De la chamba Del bodegón Tenemos lo que necesitas Para la obra Campo Estética O taller Todo facilito Y sin enganche Salir adelante Está en ti Y las herramientas En el bodegón Tomás El bodegón Casa Toreros Presenta Gran Corrida Charro Taurina En San Miguel El Alto 2020 La nueva figura Del reconeo Tarik Oton El torero De dinastía Diego Silvetti Y la máxima figura Mundial Andrés Rocarrey Lidiando 6 De Pablo Moreno Domingo 9 de febrero 4.30 de la tarde Plaza de Toros Jarmelo Pérez Venta de boletos Boletía.com Presidencia municipal Y joyería El Buenaní Llegó la mejor época Para renovar Descubre los diseños Con la calidad De Interceramic Que tenemos para ti Renueva tu hogar Con las mejores Maderas cerámicas Y regala a tu familia El espacio Que se merece Esta temporada En Interceramic Imagina simplemente Lo mejor Taquería La Guadalupana A partir del próximo 31 de enero Te estaremos atendiendo De 9 de la mañana A 6 de la tarde Y hasta la 1 de la mañana Tú ya nos conoces Gómez Morín 545 Jardines de la Rivera En Tepatitlán Eico de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar O negocio Desde cualquier dispositivo Móvil O fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Y continuamos Con la información La quince Noticieros CNT Vamos ahora Con Chava Deportes Y la información deportiva ¿Qué tal amigos? Esto es CNT Deportes Con el gusto de siempre Les saludo Para presentar Los temas Más relevantes De la información deportiva En la región De los Altos ¿Y qué le parece Si arrancamos Con la actividad Del fútbol femenil Y le presento Lo que sucedió El pasado fin de semana El sábado por la tarde En el Corredor Industrial La escuadra femenil De las Aves Blancas Sigue haciendo De su casa Una fortaleza Y ahora Aprovechó la situación Para superar Ocotlán Por tres tantos a dos Fue el pasado sábado Por la tarde En la grama Del Corredor Industrial Dentro de la jornada once De la Liga Premier Regional Aves abrió Con ventaja En el marcador Ventaja Que no perdió Para el final Llevarse los tres puntos Sobre las de la Ciénega Con este resultado El pasado Aves llega A 21 unidades Y se estará preparando Para visitar A San Julián El próximo domingo A las 10 de la mañana Ya en la segunda vuelta De la Liga Premier Femenil Siguiendo con el tema Del fútbol De la región De los Altos ¿Qué le parece Si ahora le presento Todo lo que sucedió En la jornada once De la Liga de los Altos Donde el equipo De Jalostotitlán Le pegó de visita Pegueros Por tres tantos a uno Gallos de Agualica Superó tres a uno A Capilla de Guadalupe Mientras que San Miguel Empató a un tanto Ante el club alteño En penaltis El club alteño Superó cinco a tres A San Miguel Quedó pendiente El duelo Entre San Julián Y Villahidalgo De esta manera Jalostotitlán Es el líder Con veinticuatro puntos Le siguen los gallos De Yagualica Con veinte unidades El alteño De San José de Gracia Tiene diecisiete puntos San Miguel El Alto dieciséis Pegueros catorce Oconel de San Ignacio Con trece puntos San Julián Tiene doce Capilla de Guadalupe Seis Y Villahidalgo Solo con cuatro unidades El próximo domingo Se juega la jornada doce A las doce Del día En la unidad deportiva Pegueros recibe La visita de San Julián A las cuatro De la tarde En la unidad deportiva Paulita Morenos San Miguel Recibe la visita De Capilla de Guadalupe A las cuatro De la tarde En el campo municipal De fútbol Yagualica Recibe la visita De San Ignacio Y a las mismas Cuatro de la tarde En la unidad deportiva Ignacio Allende Villahidalgo Recibe la visita Del alteño De San José de Gracia Descansa El conjunto De Jalostotitlán ¿Y qué le parece si ahora Cambiamos de deporte Y vamos a hablar un poco De béisbol infantil Pero del que se juega En Capilla de Guadalupe Jornada número 17 De la cuarta temporada En la liga infantil De béisbol Profilo Y en los resultados Los búhos Le pegaron Al líder Petirrojos Por pizarra De 11 carreras a 10 Cristian Becerra Abrió el juego Con labor de dos entradas En las que permitió Cuatro carreras Pero su equipo Respondió al bat Con tablazos De Marcos Ortiz Carol Arriaga Y César Martín Además del propio Cristian Para ganar el duelo Colibriz Vence a los halcones Por pizarra De 7 carreras a 2 Para empatar En el liderato De la competencia Kevin Navarro Trabajó en la loma Donde en dos entradas No permitió carrera Y ponchó a 5 rivales Contando con el apoyo Al bat De Aron Ibarra Con sencillo Santiago Ibarra Con hit Y José Trujillo Con doble De esta forma Petirrojos Y colibriz Están en la cima Con 12 triunfos Y 5 derrotas Halcones Con 8 ganados Y 9 perdidos Y búhos Con 2 triunfos Y 15 derrotas Este sábado La última jornada De la campaña A las 10 de la mañana Halcones ante búhos Y por el liderato Colibriz ante petirrojos A las 12 del día En el campo Oscar Lemus De Capilla de Guadalupe Amigos Estos son los temas Que le preparamos Para la información deportiva De este día Y con esto me despido Agradeciendo su atención Y le retiro la invitación Para que nos acompañe Mañana Para presentarle Más temas del deporte Pero por ahora Seguimos contigo Basilio Información de béisbol Y otros deportes Gracias por su compañero Echava Por esta información deportiva Mostra Habrá concursos Que hay en la biblioteca De Tepatitlán Y bueno el día Nos encontramos aquí En la biblioteca pública San Martín En donde a lo largo Del mes de enero Estarán llevándose a cabo Diferentes exposiciones Y conferencias Me acompaña aquí Hermen Ramos Que nos va a platicar Un poquito acerca De las actividades Que están realizando Y que van a realizar Claro que sí Gracias De nuevo Gracias por estar aquí Con nosotros Durante todo el mes Estuvimos trabajando Lo que son las tradiciones Regionales Entonces estuvimos Invitando a diferentes Personas Para que nos platicaran Desde las costumbres De antes Cómo han cambiado Este Nos acompañaron Cronistas Nos han acompañado Maestros Sobre el telar Telar de cintura Y nos han mostrado Pues desde Lo antiguo Cómo se trabajaban Los materiales Y ahora Pues cómo Cómo hemos evolucionado Con todo eso El día viernes 31 de enero Cerrarán las charlas Y conferencias Con la presentación Del taller de violín De la Casa de la Cultura Y el viernes A las 5 de la tarde Nos visita De Casa de la Cultura También el maestro De violín Y lo que se pretende Es mostrarnos La música de antaño Pero la vamos a escuchar Por violín Tocada por violín Muy bien Algo muy importante también Que así como en el mes de enero Estuvieron realizando actividades En cada mes Se trabaja diferente Aquí en la biblioteca Sí Ya estamos programando Las actividades de febrero Tenemos en esta ocasión Pues lo que es La conmemoración Del Día de la Bandera Entonces durante el mes También vamos a estar haciendo Actividades Que van encaminadas Al rescate De los símbolos patrios Y sobre todo Pues nuestro símbolo nacional Que es La Bandera Muy bien Hermen Pues seguir invitando A la población Para que vengan a conocer Las instalaciones de la biblioteca Claro que sí Vengan a visitarnos Tenemos muchas actividades Para todos Cada mes Estamos programando Cosas diferentes Y pues no hay descanso Aquí siempre tenemos Algo para ustedes Muy bien Así que ya lo saben Si tienen la oportunidad Vengan a conocer La biblioteca pública Hasta Martín Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informa Ángel Pérez Estas son las actividades Que hay en la biblioteca Aquí en Tepatitlán Por si quiere usted Acudir a participar En ellas Vamos ahora también Con el festejo Que hubo ayer En el día En el cuartos Por el día del nutriólogo Integrantes de la licenciatura En nutrición Del Centro Universitario De Los Altos Celebraron el pasado lunes El día del nutriólogo Con una serie De tres conferencias Y un concierto de rock El evento arrancó Con una jornada De actividades académicas En las que se analizaron Casos clínicos Datos nacionales Y expectativas En el ámbito De la nutrición Con fines deportivos Con el lema La vida profesional Del nutriólogo La jornada de actualización En nutrición Programó tres conferencias Dirigidas a los estudiantes Profesionistas de la nutrición E incluso para las personas Interesadas en el cuidado De su salud A través del cuidado De su alimentación Además de las conferencias Los ponentes Contaron con asistentes Dedicados a la práctica En esta profesión Algunos de los ponentes Hablaron sobre El estudio médico nutricional Casos clínicos Y experiencia En la nutrición En el área hospitalaria Y por último La nutrición En el área médica Temas que no se ven En las aulas Porque además De hablar de la teoría También compartieron La experiencia profesional Durante esta celebración Del día del nutriólogo También se realizó Una pausa activa En donde los asistentes Realizaron actividad física La parte musical Corrió a cargo Del ensamble de Cualtos Quien preparó Un concierto Para celebrar Este festejo Del día del nutriólogo Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informa Ángel Pérez Bueno esto fue parte De la celebración Por el día del nutriólogo Actividades que se hacen En esta universidad Para bueno Promocionar Ese tipo de actividad Que sirve mucho Para la salud Vamos ahora Al corte comercial Regresamos con más La puerta Restaurante Somos un restaurante Campestre Dirigido a la gastronomía Fusión Mexicana Con instalaciones De primera Disfruta un rato Agradable Con tus amigos Y familiares Y donde los niños Se divierten Disfruta de nuestros sabores Reserva Al 378 105 6477 Llegó la mejor época Para renovar Descubre los diseños Con la calidad De Interceramic Que tenemos para ti Renueva tu hogar Con las mejores maderas cerámicas Y regala a tu familia El espacio que se merece Esta temporada En Interceramic Imagina simplemente Lo mejor Casa Toreros Y regnadas de solución salina Con mentol y eucalipto Que ayudan a descongestionar Y con su tela extra suave Evitan esa nariz roja Pacífica Lo mejor contigo Que este enero La cuesta no te cueste Pregunta por nuestros precios especiales Todos nuestros pisos De gran formato 100% 120% 120% 75% 150% Y 80% Y 240% Además Con el mejor pegamento De la región A de mil En pisos Y a su lejo Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Hotel Matamoros Habitaciones matrimoniales limpias Cable e internet Desde 250 pesos Avenida Matamoros 545 Muy bien ubicados A unos pasos De la central camionera Hotel Matamoros 7826193 Hotel Matamoros Eico de los Altos Te ofrece avanzados sistemas De vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Gracias Agradecemos a usted Por su compañía Le comento Seguirán según Las predicciones Haciendo frío Cuando menos Para hoy Y el próximo fin de semana Hay altas posibilidades De que llueva Así es que Veremos como evoluciona Estos días Porque cuando menos Se está marcando Se está marcando Que en el día Estará haciendo calor Tarde estará bajando Temperatura Y noche estará Haciendo frío Es un tema En el cual debe usted Cuidarse y protegerse También si puede Vaya a vacunarse Para evitar Enfermar De influencia Es uno de los temas En los cuales los doctores Están promocionando Para que usted vaya Y tome en cuenta Esto Más aquí en la región De Los Altos Que baja La temperatura A niveles extremos Y es una forma De cuidar Sobre todo A personas mayores De 60 años Y niños Menores de 5 años Que son los más propensos A enfermarse También le comento Que debe usted Tener cuidado Y precaución Porque hay un incremento En accidentes viales Gracias por su preferencia Hasta pronto